Tres, dos, uno. Vender nuestro arte en Internet es un desafío para muchos de nosotros. Y lo que siempre optamos por hacer es hacer comisiones, como normalmente lo hacemos en plataformas como Fiverr. Sin embargo, hay otras alternativas. Hace relativamente poco nació un nuevo proyecto, un Marketplace dedicado exclusivamente para creadores digitales. Estos pueden subir su contenido a la plataforma y venderlo dentro de ella de forma digital. ¿Y qué creen? El creador de esta increíble plataforma está hoy con nosotros en el podcast de Road Talks para explicarnos de qué se trata esta plataforma digital. Si quieres saber cómo vender tus obras digitales en Internet sin hacer comisiones, o si buscas ganar ingresos por Internet simplemente vendiendo eso que tanto te gusta hacer, vendiendo lo que tu talento te da. Si quieres conocer mucho más sobre esta plataforma y lo que su propio creador nos viene a decir sobre esta misma para saber las ventajas, desventajas que tiene, y si para ti es una buena plataforma que te puede ayudar a vender mucho más tu arte por Internet y seguir siendo tanto un mejor artista como el objetivo de este podcast, que es vivir de nuestros dibujos, quédate en este podcast. Hola, artistas, y bienvenidos al capítulo 015 de Road Talks. Yo soy Kevinci, y mi misión con este podcast es que evoluciones como artista para que puedas vivir 100% de tus dibujos. Hoy hablaremos con Jorge del Castillo, un periodista licenciado que tras 10 años trabajando en la industria, lanzando productos y campañas, decidió lanzarse al emprendimiento creando, oíganme bien, el primer marketplace de contenidos digitales para toda clase de profesionales creativos que quieran vender su contenido original. Pero, ¿quién mejor que nos cuente sobre todo esto que el mismo Jorge? Jorge, bienvenido a Road Talks, y por favor, dinos, ¿quién es Jorge y por qué decidiste crear Bullet Bean? Muchas gracias, Kevin. Pues mira, yo soy periodista, como decías, de formación, y empecé en el mundo del periodismo hace ya casi 20 años, y bueno, pues tras un paso de dos o tres años por algunos de los medios nacionales de aquí de España, pasé un poco al mundo de la comunicación corporativa, y de ahí al mundo del marketing y las ventas. un poco, un paso bastante natural que inicié en las empresas por las que fui pasando. Pero siempre, pues había tenido una idea en la cabeza desde que trabajaba como periodista, que es en el caso de la información, en aquel momento, que no había este amplio mundo digital, de por qué teníamos que consumir un todo en la información. Al final, tú compras un periódico y cuando era en papel en papel o cuando te suscribes a un periódico digital y no consumes todas las noticias. Tú vas a aquellas firmas o a aquellos periodistas o a aquellas secciones que son las que te interesan y lo otro, pues, o lo pasas por delante o por encima o directamente no lo consumes. Entonces, con esa idea en la cabeza, durante años fui adquiriendo conocimientos, tratamiento de productos, como decías, en marketing, en punto de venta, en marketing digital, hasta que llegó ese momento en el que en una de las empresas que yo trabajaba me tocó trabajar con Amazon. Entonces, yo vi un poco cómo trabajaba Amazon, un poco la filosofía de Amazon, y dije, joder, pues, esta gente lo tiene muy claro, pero no ha pensado en el que vende en Amazon, que en aquel entonces yo era el que vendía en Amazon. Entonces, al final Amazon te ofrecía un universo de compradores enorme en el cual, pues, tú eres un granito de arena en un desierto inmenso y es muy difícil que te encuentren. Entonces, pues, con esa idea de pensar en el vendedor en vez de en el consumidor, en el caso de los marketplaces, y con la antigua idea de inicio del periodismo de pagar solo por aquello que te interesa, en este caso de información, pero puede ser también, en vuestro caso, de ilustración, dibujos, o autores de cualquier tipo, pues, empecé a darle a la cabeza, digo, pues, lo que hace falta es un marketplace, un lugar donde todos los profesionales freelance o creativos que sepan dibujar, que sepan escribir, que tengan la capacidad de generar esos contenidos en formato digital, pues, tengan un hueco donde las condiciones sean buenas para todos, donde no se lo gane todo el marketplace, que es un poco, cuando yo hice el estudio de mercado, el problema que encontraban, pues, los vendedores de los marketplaces tradicionales. Eso sucede muchísimo en los marketplaces actuales y que la comisión es bastante alta, bastante, bastante alta. Igual, no solamente en páginas de marketplace común, sino, pues, nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, Fiverr, que es donde vendemos servicios profesionales y la comisión, por ejemplo, es del 20%. A muchas personas le parece bastante, bastante esta comisión. En cuanto a Bulletin, me imagino que una de sus ventajas debe ser esa, la comisión. ¿Cuánto cobra de comisión y qué otras ventajas puede tener Bulletin con respecto, pues, a otras plataformas de marketplace? Pues, mira, nosotros teníamos muy claro que la comisión tenía que ser un fijo. ¿Por qué? Porque al final, un porcentaje depende mucho del valor del producto, pero el valor, el que lo aporta es el artista o el creador. Entonces, es el que se tiene que llevar el retorno de esa creación. Entonces, nosotros, por un euro, es la comisión que nosotros cobramos, tú puedes poner el precio que tú quieras, independientemente, si sea un euro y si vale 30 euros o vale 1.000 euros, nosotros quedaremos con un euro. ¿Por qué? Porque el marketplace Bulletin es solo para contenidos digitales. Entonces, ¿qué nos permite? Que al ser contenidos digitales descargables, tú la parte logística, que complica muchísimo y encarece mucho los costes de otros marketplaces de cualquier tipo, es decir, enviar el producto. En el caso nuestro, pues se simplifica mucho porque lo que mandamos es un enlace encriptado a la persona que ha pagado y desde el cual, pues puede hacer hasta tres descargas del producto comprado, que bien puede ser un PDF, un JPG, una hoja de Excel, ponte que hay alguien que se pueda desarrollar plantillas de Excel para determinados negocios o lo que sea, ha currado una plantilla de Excel que es buenísima y el que la quiere vender. Pues oye, la pone a la venta y el que compra, descarga. Como eso es un proceso automático en el cual, pues nosotros ya hemos creado toda la plataforma que lo hace, ya hemos hecho esa inversión, pues lo único que queremos es tener cuantos más creadores posibles y pues ganar nosotros un poquito de cada uno de ellos, pero que ellos se lleven la mayor parte para que sigan apostando por bulletin. Al final, por poner otra vez el ejemplo de Amazon, yo hablé con un amigo que había escrito un libro y bueno, pues que le iba bien y aparecía mucho y lo promocionaba mucho y tal y digo, pero tú ganas dinero con esto y me dijo no, yo realmente lo que me queda a mí de esto, aunque yo venda mil libros, no hago dinero y entonces digo, joder, tú tienes éxito y el dinero se lo va a quedar el otro, entonces al final entras en, yo estaba emocionado cuando entré en Amazon y le habían metido en el pack este de Amazon Prime de los libros que tienes gratis con Amazon Prime, no sé qué, y de ahí resulta que tampoco le quedaba gran cosa, y uno, pues ya es una cosa más de ego de escritor que de negocio, entonces, el ego está fenomenal para ver la gente que quiera, pues un poco, tener esa, ese reconocimiento, pero, pero no pagar las facturas con, con los, con las palmadas en las palmas, digo, lo que hace falta es tener ingresos y la única manera es pues eso, de tu trabajo que realmente el valor que aportas te lo lleves tú y no se lo lleve el intermediario, un poco, lo que ocurre en la cadena de distribución prácticamente de cualquier producto, sea digital o sea físico, es que se va quedando en el camino en los distribuidores pues gran parte de ese, de ese precio que paga el consumidor final, entonces aquí nosotros lo que hacemos es creador y consumidor final, y nosotros, esa pequeñita comisión, porque ponemos la tienda, por así decirlo, lo que, lo que te ahorras de hacer si eres un dibujante por ejemplo, es el tener que montar tú una web con su plataforma de e-commerce, con su TPV virtual, tal, que esto al final, pues para una persona es un, es un rollo, pero si ya lo tienes hecho y tú lo que haces es cada mes recibir un informe de lo que has vendido y quitando la comisión nuestra los ingresos, pues, pues es fantástico porque al final es una parte de mantenimiento que lleva muchas horas y mucho trabajo que te quitas, entonces solo te queda la parte de creativa y la parte de promocionarlo que también es muy importante que los artistas o la gente que tenga el contenido lo mueva y lo promocione porque si algo nos hemos dado cuenta en este tiempo que llevamos, que llevamos ya casi un año, es que el producto que se vende es el producto que se promociona y se mueve. Si tú puedes hacer algo súper chulo y como lo subas y no lo muevas, nadie sabe que está ahí porque al final internet es tan grande que es muy, muy complicado llegar a él de manera espontánea o vía motores de búsqueda. Sin embargo, la gente que hemos promocionado o gente que ha promocionado sus contenidos, sí hay un retorno bastante alto de ventas cuando está movido pues en redes sociales o mismo WhatsApp y se nota mucho sobre todo los dos o tres días después haberlo movido, hay unos picos de venta que funcionan muy bien. Es decir, un creador puede sacar su nuevo contenido y hacer un lanzamiento como tal, como un lanzamiento de un producto normal que utiliza una página web y todo, pero se puede utilizar Bullet In para que contenga ese producto y luego ya con todo el marketing externo pues ya ahí se van a generar las ventas, ¿no? O sea, sería como ahorrarse el paso de hacer la página web y toda la cosa. Correcto. Nosotros en nuestro Marketplace lo que hay es la página web y luego cada producto tiene una URL propia con lo cual tú puedes enlazar directamente al producto. Entonces, lo que llaman el funnel de ventas que es que tú entres a la web, vayas a al apartado de diseño o ilustración o tal y luego entre 20 lleguen al tuyo, tú ese funnel lo puedes afrontar directamente con el enlace, es decir, tú subes en tus redes tal, apuntas un enlace y cuando el que entra, entra ahí, entra al enlace de tu producto que tiene una pequeña descripción que la pones tú, tiene una foto que en el caso de ilustraciones o dibujos pues convenientemente llega una marca de agua pues para para la cheap people que decimos que hay mucho también que más de tres o cuatro euros o cinco coge, hace el copy-paste y se lo pone donde quiere pero bueno, pones una marquita de agua pero bueno, tampoco suele pasar. Lo bueno que tiene para los artistas la venta de arte digital es que hace 20 años tú tenías que hacer un cuadro y venderlo. Ahora puedes hacer un cuadro físico y venderlo y luego crear pues una ilustración en digital y venderla miles de veces por un precio pequeño entonces no se acaba no lo tienes que volver a pintar y simplemente cada vez que lo promociones pues vas obteniendo ventas de esa misma obra es decir con una misma obra tienes muchos más ingresos recurrentes que si no existiese pues la posibilidad Ok una pregunta ¿uno puede regular la cantidad de productos dentro de Bullet In? Es decir yo subo una ilustración y yo digo solamente lo pueden comprar 10 solamente lo pueden comprar mil veces o una sola vez ¿eso se puede hacer? Sí por defecto son ilimitadas porque si tú no si tú no nos dices nada lo que creemos es que cuanto más se venda mejor mejor pero a lo mejor quiero hacer algo único único o más exclusivo dices pues hay 10 productos pues nosotros marcamos que cuando se llegue a esos 10 productos aparece como agotado y no se podría comprar más ¿qué ocurre? que al final esto es como todo tú te estás descargando un archivo que nadie te impide compartirlo luego a la hora de la verdad hemos visto que la gente paga y como son importes pequeños yo siempre digo nadie te va a falsificar una camiseta de Primark de Primark te van a falsificar un bolso de Louis Vuitton que vale 40.000 euros pero nadie una camiseta de 3 euros o de 4 euros no la vas a encontrar falsificada por ahí entonces en importes pequeños pues nadie lo va a comprar y compartir masivamente o para hacer negocio pues otra cosa es que alguien suba algo que vale 1000 euros pues lógicamente tendrá que buscar otra plataforma que sea más de consumo streaming o que no te descargues para que no te lo comparta pero en nuestro caso es un nicho distinto es un nicho por así decirlo yo digo por ejemplo en temas de formación hay un montón de plataformas que también las estudiamos para dar clase online o hacer tutoriales donde la gente paga por ellos y asiste online y nosotros en ese caso pues sería mejor para tips más breves es decir oye yo soy maquilladora y quiero hacer un vídeo de un minuto para pues una cosa que no puedo cobrar porque no es una clase pero si pues es el típico truco que subiría a Instagram y y lo ven 3000 personas y y ya está pues a lo mejor si lo pongo un teaser y el ampliado por 4 euros 3000 no pero a lo mejor hay 100 o 200 que si pagarían 3 euros porque están interesados en eso entonces de esa manera has ingresado 500 o 600 euros por algo que como digo yo en las grandes plataformas de redes sociales o YouTube Twitch o o Instagram monetizas muy bien con muchísimos seguidores porque vendrán las marcas a por ti porque la publicidad de esas de esas plataformas te revertirá y te y te cundirá pero hay nichos muy profesionales o muy específicos que a lo mejor solo tienen 2000 o 3000 seguidores y no entran de esa tarta publicitaria o entran muy de refilón pero son de mucho valor en el cual esos 2000 o 3000 son reales son fieles y están dispuestos a pagar por un contenido de pago mientras no sean pagos muy altos entonces ahí esa comunidad si puedes generarse ese ese contenido de pago que no es un Patreon que te obliga un poco a casarte es decir yo cuando me gusta alguien y le quiero poner un Patreon resulta que claro tres euros aquí dos allá y todos los meses por un lado estás obligando al al tío a que suba contenidos o haga cosas todos los meses y por otro lado pues lo que decíamos antes a lo mejor no todo me interesa sin embargo si es un contenido puntual descargable pues yo pago tres euros por esto y sé que lo pago lo tengo y ya puedo comprar otra cosa de otro tío o de otro artista o no estás tan 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 anclado y te permite pues hacer pagos diferentes y repartir un poco de juego entre diferentes artistas o creadores de cualquier ok y quizá de pronto nosotros como creadores este como ilustradores artistas siempre tendemos a querer enseñar ¿no? hacer hacer cursos tutoriales en bulletin podría uno subir por ejemplo un curso pequeño no sé de 10 clases 10 videos por ejemplo ¿eso podría ser factible venderlo dentro de la de la plataforma? sí sí o sea el límite que tenemos nosotros es de peso del archivo es decir al final por un tema del streaming en el enlace que te digo encriptado pues el video el problema que tenemos que no pueden ser videos muy largos porque más allá de 100 megas o un poco más pues complica mucho la parte de la de la descarga y la y la subida pero pero si son videos pues eso con videos o en un formato que permita puedes hacer de hecho puedes hacer una una serie de pues eso cursos o colecciones que te vayan yendo de uno a otro y tú vayas enganchando a tus a tus consumidores o a tus seguidores a seguir a seguir esa serie es decir tú al final lo teníamos pensado también por tema de libros es decir tú al final un escritor queda dos años escribiendo un libro y se ha tirado dos años y no sabe si salvo que sea un escritor bueno y tenga un contrato con una editorial si luego el libro se va a vender o no si va a ganar dinero o no mientras que si tú el libro lo faseas por capítulos tú puedes empezar a vender el libro mientras lo estás escribiendo claro tú al final vas poniendo un precio más pequeño pues al final oye quedó uno noventa y nueve pero tienes ese enganche además como tú puedes poner una descripción en el producto que hay una descripción corta pero luego hay una que es más larga que puedes extenderte un poco puedes poner una página o media página para enganchar un poco a los lectores entonces esa es otra posibilidad que todavía no tenemos pero cuando nosotros hicimos la plataforma pues también la teníamos en mente es decir el poder ir monetizando tu trabajo a medida que lo vas haciendo y se me ocurre crear el curso entero o claro invertir muchas horas y mucho tiempo sin saber si vas a tener un retorno pues tú al final que dices oye yo voy a dar unos tips de ilustración digital de tal herramienta o dentro de tal herramienta esta funcionalidad que la domina de puta madre y no mucha gente la conoce entonces lo pones entonces lo que haces a lo mejor es generar un video teaser en tus redes sociales 15-20 segundos y el video completo ponerlo de pago de pago y tal y decir además y además esto pues es un curso que irán saliendo tips de estos o de esta herramienta o de esta funcionalidad hasta 5 o 4 simplemente vas sacando vas sacando vas sacando y vas creando esa comunidad de seguidores que aunque sea pequeña te va a monetizar porque al final tú lo que estás dando si tiene valor pues la gente lo compra es un poco la duda que teníamos en origen era más de cara al consumidor final es decir la gente ya está dispuesta a pagar por este tipo de contenidos la verdad que pues hicimos una serie de pruebas que nos han demostrado que sí que casi es más difícil convencer a los artistas o a los creadores de que utilicen una plataforma nueva porque pues no es un modelo distinto y disculpa no decíamos tranquilo pues eso es más casi más difícil en la parte de conseguir los contenidos o los creadores que aporten los contenidos que los consumidores porque al final los consumidores van de la mano del creador a mí se me ocurre nosotros como artistas que también hacemos cómic manga vender así o sea ahorita se me acaba de pasar por la cabeza vender como un capítulo y luego el siguiente capítulo y claro se vendería súper bien porque yo me imagino que las personas que ya los compradores que están dentro de bulletin si ya la han comprado a un creador cada vez que ese creador saque un nuevo producto me imagino que le llegará alguna notificación o algo o cómo funciona eso con respecto a los compradores se pueden crear alertas ¿vale? entonces ahí lo que hacemos es generar una lista de distribución y lo que hacemos es que cuando el creador nos pasa o sube el siguiente pues como nosotros tenemos registrados quien ha comprado otros productos de ese creador pues le puede notificar pues vía email normalmente ok y qué más ventajas puede tener una persona que quiera comprar a creadores dentro de bulletin lo fundamental es que le puedes comprar a gente que está en el quinto pino es decir claro tú cuando compras cuando compras algo pues la compra tradicional a mí me pasaba yo monté la primera tienda online de cerveza de España yo trabajaba en una cervecera pequeñita y entonces teníamos un problema con la gente de Canarias y Baleares y es que mandar la cerveza a Canarias o Baleares era más caro que la propia cerveza entonces desistían de la compra entonces la ventaja de comprar contenido digital descargable es que el que me compra desde Australia o el que me compra desde la casa de al lado lo van a descargar igual y si luego quiere convertirlo en físico que muchas veces algunas publicaciones que hemos hecho que alguien la quiere imprimir pues no tiene nada más que bajar a la reprografía de abajo o a la tienda de abajo de su casa y con el archivo imprimirlo y con las ilustraciones pues un poco lo mismo al final si hay una resolución que te permita imprimirla no va a ser un original nunca de hecho no tiene que serlo porque el original siempre tiene más valor y no se trata de sustituir al original pero sí el poder comprarlo imprimirtelo debajo de casa en donde tú tengas confianza y no tener que andar pues eso con envíos que tardan más que se pueden perder que la gestión lleva dinero y encarece el producto entonces de esa manera es un negocio global pero que se apoya mucho en lo local es decir en el momento que tú algo de esos contenidos lo quieras convertir en físico lo quieras imprimir pues oye lo tiras de lo que tienes a mano y entonces la combinación es perfecta por eso porque puedes comprar a cualquier parte del mundo en tiempo real claro nosotros lo único que se tarda un poco es que hay una validación de los pedidos de 24 horas por el tema por el tema del pago bancario es decir puede pagar con paypal o con tarjeta de crédito en el caso del pago con tarjeta de crédito hay una verificación que nos modifiquen que se ha recibido el pago que bueno como es tiene una parte manual pues damos 24 horas para que haya alguien que valide que ha llegado el pago y te manden el enlace en el caso de paypal que te verifica el pago paypal es automático y los compradores a los compradores tampoco se les cobra comisión o hay algo el comprador ve el pvp final es decir tú pagas 5 euros y tú sabes que son los 5 euros de esos 5 uno luego en la liquidación a los creadores nos lo quedamos nosotros pero el cliente final lo que recibe es una factura de bulletin de pues el precio que aparece en la web ok bueno la verdad que muchas ventajas de verdad y me encanta la plataforma ya para de verdad empezar a crear contenido porque yo sí he querido compartir lo que digo tutoriales cursos ya con la comunidad que tenemos en youtube y todo y pues me parecería perfecto hacerlo con bulletin ahora yo sé que la plataforma es joven y todo esto del emprendimiento siempre no es perfecto desde el principio entonces qué desventajas encuentras tú actualmente en la plataforma o qué desafíos que piensas que puedes mejorar en el futuro sí bueno aparte del tema empresarial que aquí en España pues bueno no sé cómo estará por allá pero aquí todo el tema burocrático es un engorro que para hacer cualquier cosa pues pierdes mucho tiempo en cuanto a la parte técnica y del portal sí es verdad que hay muchísimo recorrido para hacer mejoras en tema de automatización porque la parte de nosotros al principio también pues como somos pequeños ahora podemos estar mucho más encima de los creadores porque no hay muchos creadores y les damos un servicio casi como si fuéramos una agencia el reto es que se vaya automatizando de manera que luego el creador sea más autónomo cuando el portal sea más conocido y se sepa un poco más su funcionamiento de manera que pueda subir los contenidos de manera prácticamente directa porque siempre hay una supervisión nuestra también pues por temas de copyright o temas de eso de contenidos inapropiados o que puedan subir algún tipo de contenido de contenido dañino aunque hay unos filtros de seguridad bastante altos pues siempre hay una supervisión manual que en el en el caso de que tú subas un producto hasta que aparezca en la web ahí sí que hay mucho que se puede agilizar ahora mismo a lo mejor dependiendo del volumen que haya puedes tardar un día o dos en ver cómo aparece y por ahí pues hay hay mucho donde recorrer y luego pues ya más a largo plazo pues meramente la parte técnica o tecnológica ahí pues si la cosa va bien en unos años la idea sería desarrollar un un portal con tecnología propia porque ahora nosotros funcionamos con una plataforma WooCommerce que te da bastante bastante libertad porque la verdad que está fenomenal y tienes casi casi para hacer casi de todo pero sí que es verdad que en algunos casos encontramos cosas que nosotros nos gustaría hacer de una manera y la plantilla utilizada o el esquema utilizado no te lo permite de manera que bueno esto requiere pues mucho tiempo y sobre todo mucha inversión y luego pues ahora lo que queríamos ver es un poco si el modelo de negocio funcionaba ir creando esa pequeña comunidad y lo bueno y que no fallase que eso sí que en eso hemos sido muy muy meticulosos hacer mil pruebas de estar siempre pendiente para que en el momento de la compra no haya no haya errores y no de fallos y ningún problema así es claro y tú ya personalmente tienes algún talento o algo que puedas comercializar en bulletin pues mira yo yo siempre digo que lo que me da rabia es que yo en el tema artístico soy nulo canto y que se rompen los cristales de casa pinto como un niño de tres años y lo único que como periodista sí que escribir dicen por ahí que se me da bastante bien es en lo que más se tarda porque al final sí que es verdad pues que hemos hecho contenidos de revistas digitales y en las que yo he participado y junto con otros autores y la verdad que han funcionado muy bien pero ya te digo que yo para mí en estos años lo que mi principal talento es reconocer el talento fíjate que lo estás haciendo muy bien o sea con la creación de la plataforma claro yo decía si este tío pero hasta el típico que está tocando en el metro con una guitarra eléctrica y tal y yo ya estoy pensando mi mente de marketing empieza a dar y tal y me pasaba un poco con muchas cosas que yo me ponía a cotillear por instagram y digo joder pues lo que me he dado cuenta es que el que yo veía que digo wow como mola esto y tenía 3 o 4 mil seguidores a los 3 o 4 meses había pegado un petardazo y tenía medio millón de seguidores y yo por dentro pensaba joder tío le he visto yo venir hace 5 meses pero claro no tengo la manera de llegar y tal y con la música me he pasado desde hace años pues oía la típica canción que todavía no se oía en ningún lado y yo como mola esta canción y tal a lo mejor al mes a los 2 meses pues pegaban un pelotazo y lo tenías ahí llenando estadios y entonces yo eso siempre lo digo digo luego hay gustos y hay de todo pero dentro de que luego a cada uno le guste lo mismo y lo bueno del mundo digital que ahora es una chulada es que puedes ir aprendiendo de todo pues el tema de ilustración y el tema de manga cómic y tal que yo más joven no me interesaba ahora ves todo lo que hay y es que hay montón de artistas en potencia que encima están todos conectados porque hacía cómic hace 30 años pues hacía cómic en Japón y le conocían en Japón y si era muy bueno pero ahora hay miles y millones de personas con muchísimo talento que comparten entre ellos y lo que les falta un poco pues primero porque yo creo que también va un poco desligado esa parte de artista o de como digo yo el que tiene ese talento tiene un talento para el arte y la parte comercial le cuesta más verla entonces yo si me he dado cuenta pues eso tengo amigos que pintan tengo amigos músicos y siempre esa parte comercial intentan asegurarla es decir no no yo hablo con una galería una galería de arte para que mis cuadros me los vendan o yo a ver si me entro en una discográfica y tal y ahora cada vez más hay un perfil de creador que él mismo va lanzando sus propios productos a través de Youtube a través de Twitch y tal y al final pues es la combinación perfecta que es muy difícil pero el decir oye yo soy capaz de mi talento saber venderlo yo sin que otro se lo lleve porque al final esto es lo que ha pasado toda la vida que las grandes editoriales o las grandes productoras musicales se llevaban la mayoría de los ingresos de los grandes escritores y de los grandes músicos entonces bueno pues nosotros lo que queremos es que esos creadores más pequeñitos pues vayan de manera paralela independiente porque no no son contrapuestos es decir tú puedes estar comercializando por otros canales y además pues tener ese rinconcito tuyo que nosotros lo que permitimos en Bulletin es que no tengas que perder todo el tiempo de crear una web tal sino que ya con un enlace lo puedas mover o cada uno en sus redes sociales de la manera que mejor se le dé pues ir promocionando y ir haciendo pues eso dándose a conocer al tiempo que tiene ingresos que no tenga que ser el camino de primero me tengo que dar a conocer y conseguir 200.000 seguidores pero llevo 3 años para conseguirlos si yo llego que la mitad no llegan en los cuales pues todo es por amor al arte o horas echadas pasaba mucho con bloggers que tenían blogs buenísimos de empresas de digitalización de moda de tal y y claro al final era mucho trabajo muchas horas pero no tenían ningún retorno porque no daban ese salto pues eso entre los 15.000 lectores y los 100.000 es el salto de que ganes dinero o no pero el trabajo es el mismo es decir al final el que hace un blog le echa las mismas horas si tiene 3 o 4.000 seguidores que si tiene 100.000 no y las habilidades en ventas ahora son fundamentales y todo se aceleró pues con la pandemia o sea ya muchos creadores están aprendiendo a vender porque saben que lo necesitan entonces cambiaba mucho también el sistema de monetización de las grandes sobre todo de YouTube entonces gente que conozco casos gente que ganaba dinero en YouTube como tú al final firmas unas condiciones que son las que son que son 15 folios o 20 folios que yo creo que nadie se las lee y piensas pues bueno si me va bien me irá fenomenal pero claro ellos se guardan el derecho de cambiar las reglas cuando quieran y lo hacen lo hacen cada mes prácticamente claro entonces tú al final te tienes que fiar de lo que te dice YouTube que es lo que vas a cobrar es decir que tiene lógica porque el modelo de negocio es así tú puedes tener millones y millones de visualizaciones pero si el dinero que entra de publicidad es el mismo tú cada vez vas a cobrar menos porque al final la capacidad de generar los ingresos la estás delegando en YouTube que la hace a su vez pues vía publicitaria o vía cobrar servicios premium y tú entras un poco ahí pues a un reparto que pues es que fiar y lo delegas en esa parte en bulletin al final pues tú pones el precio que consideras tú puedes promocionar o no promocionar y tú siempre sabes lo que nosotros nos vamos a quedar es decir yo mañana no voy a decir oye que esto donde te daba un euro te voy a o sea me quedaba un euro me voy a quedar dos porque ha cambiado no sé qué o ahora no sé cuánto no no yo al final nuestro nuestra manera de verlo es al contrario que que los grandes marketplace que piensan en el consumidor o sea la obsesión de la gente de Amazon que yo tuve la suerte de hablar con ellos es el consumidor final entonces ellos entienden que si ponen a pelear a todos los vendedores posibles habidos y por haber en precio el precio va a bajar cada vez más y el que va a salir beneficiado es el consumidor entonces el consumidor lo que va a hacer es comprar en Amazon porque me lo traen a casa por el mismo precio pero el que sale perdiendo es el que vende y al final pues tiene que apretar mucho tiene que pagar para que se visibilice y tal entonces yo la experiencia que tuve como vendedor en Amazon es que o no vendías o tenías que gastar mucho dinero para ver si vendías entonces nosotros lo que hicimos es pensar al revés vamos a dar un espacio al vendedor porque el consumidor ya lo va a traer el vendedor es decir al final nosotros lo que queremos crear es pequeñas comunidades muchas de ellas ya están creadas que es el creador con sus seguidores y darle la posibilidad al creador de tener ese huequito donde ofrecer contenidos de pago es decir igualar un poco las reglas del juego nosotros pues teníamos varios claims que íbamos lanzando una era que cambiábamos las reglas del juego y era eso igualar un poco que no quede tan descompensado que ganen mucho las grandes plataformas y los y los creadores que son los que aportan el valor pues no no ganasen y otra que era es que si tiene valor que no lo regales que eso pasa mucho también claro nos pasa desde que tenemos 20 años y estamos estudiando en la facultad pues te pones a hacer prácticas y de repente llegan ofertas de trabajo y te dicen no porque vas a crecer porque aquí tal y aprendes y no sé qué y no sé cuánto y entonces en mi época ahora ya en menos sitios pues te hacían trabajo sin cobrar y los hacían acaso se dé mucho sí y en la ilustración hay una pelea y en el diseño gráfico y tal no porque tal y no sé qué sin cobrar y que todo lo que yo haga que tiene valor que no lo cobre yo no yo aquí no aquí gratis nada aquí el que tiene y aporta valor y tiene un talento lo tiene que cobrar y tiene que ganar dinero con ello así es y luego eso sí nosotros podemos poner contenidos gratuitos en redes sociales o en tu tal pero nosotros sí que esa era una pregunta ¿se puede poner contenido gratuito en bulletin? nosotros por filosofía no por poder se podría pero por filosofía no queremos hacerlo ¿por qué? por un lado por eso que te decía que al final si queremos contenidos de valor pues consideramos que regalarlo le quita valor al contenido es decir tienes otras plataformas como pueden ser en youtube o en un blog o en una web en las que tú puedes poner un enlace a una descarga de lo que quieras gratuito se utiliza muchísimo en inbound marketing tú montas el blog y a lo mejor pues tienes una gestoría y pones una guía en pdf descargable de algo de un tema en concreto y la regalas porque a ti lo que te interesa es que luego contraten los servicios de la gestoría pero en nuestro caso como nosotros ya el contenido nuestro y nuestro producto es el contenido digital pues consideramos que la parte gratuita pues los autores la pueden hacer perfectamente por otros canales y que vengan a Bulletin a monetizar pues todo ese todo ese valor y y poder eso pues tener retorno desde el primer momento claro jorge de verdad muchísimas gracias no solamente por haber asistido al podcast sino por haber creado esta plataforma que de verdad nos hace falta a nosotros los creadores tener estos espacios para poder vender eso que nosotros hacemos entonces todas las personas que escuchan este podcast son dibujantes son creadores son artistas que de alguna u otra forma están buscando vender su arte están buscando vender lo que hacen lo que crean y vivir de ello porque normalmente nosotros como creadores era muy difícil vender nuestros dibujos ilustraciones y terminábamos pues estudiando alguna otra carrera o trabajando en cualquier otra cosa muy diferente a lo que nos gusta hacer y estas plataformas nos dan la oportunidad de vivir de eso que tanto nos gusta entonces desde aquí desde parte de toda la comunidad te doy muchas gracias pues por haber creado la plataforma por haber dado esta información invito a todos los creadores que están viendo y escuchando este podcast que entren a la plataforma la testeen se creen una cuenta suban sus primeros productos y miren a ver cómo les va porque la plataforma promete muchísimo entonces Jorge vamos a entrar al final y vamos a hacer algunas preguntas para terminar el podcast las personas que nos estén escuchando en Spotify en Apple Podcast en Stitcher y cualquier otra plataforma de audio les agradecería enormemente su valorización positiva dentro de cada una de estas especialmente en Apple Podcast sus cinco estrellas y su comentario nos ayudan muchísimo a llegar a más personas entonces Jorge si pudieras recomendar un hábito ya para mejorar ya sea en cualquier área de pronto no sé cualquier hábito que tú de pronto hagas que te haga mejorar como persona como vendedor no sé como en cualquier área ¿qué recomendarías? pues mira yo lo que siempre he hecho cuando estaba lanzando campañas e incluso lo hago en bulletin es pensar primero en el comprador o en el otro en el que está enfrente antes de lanzar un producto hacer un producto es decir pasa con los artistas pasa con las empresas que se nos ocurre un producto que es la repera lo testamos y tal y funciona y lo lanzamos y tal pero se nos ha ocurrido a nosotros porque nos gusta a nosotros porque nos ha parecido una idea buenísima y tal y nosotros hacemos un poco yo siempre recomiendo hacer el camino inverso es decir voy a pensar primero ¿qué le gustaría a otros ilustradores o a qué sé yo el aficionado de un equipo de fútbol o el aficionado a una serie o a un tal ¿qué le podría gustar recibir comprar que le regalen lo que sea pero siempre haciendo el camino inverso entonces a partir de ahí pues investigar mucho meterte mucho en redes sociales en foros y tal y pensarlo al revés escucharlo primero escuchar mucho al que tienes enfrente y luego pues ofrecerle lo que lo que él quiere o lo que a él le gusta más que crear a nuestro niño bonito que es que es muy todos los que hemos creado algo yo cuando creé bulletin de hecho tenía una idea totalmente distinta a lo que es ahora bulletin y y ha sido gracias a eso a ir viendo como el mercado en este caso o la gente te va diciendo ay pues estaría muy bien este tal al final bulletin es el resultado de escuchar y de una idea original que no tiene nada que ver a lo que ha llegado pero bueno el equipo que lo formó y luego los usuarios pues va cogiendo un poco la forma definitiva ok así es bueno muchas gracias lo siguiente nos vas a recomendar por favor un libro un podcast y un canal de youtube de cualquier tema que a ti te interese que te guste o que quieras compartir o cualquiera un libro que te guste un podcast o un canal de youtube pues mira el canal de youtube yo visito muchos hay dos te voy a decir dos uno me gusta muchísimo es academia play que no sé si lo conocerás es un canal español que lo que hace es temas de historia historia universal y historia de españa pero hay mucho de historia universal lo cuentan a través de de cómic van dibujando la lección por la segunda guerra mundial y te la van explicando al tiempo que vas viendo como lo van pintando y es muy didáctico tiene un montón de seguidores aquí en españa y luego hay una chica que se llama ter creo que es ter que es arquitecto y y tiene también un canal que es bastante divertido y habla un poco también de arte de arquitectura y pero muy enfocado pues a la gente joven también es una chica así súper dinámica y divertida y tal y esos dos son los que los que yo recomendaría en el tema de podcast la verdad que es de todo el universo digital el que el que menos había seguido porque sí que es verdad que tiraba mucho de los podcast de las radios que generan pero podcast independientes está escucho alguno del Atlético de Madrid que es yo soy fan del Atlético de Madrid soy seguidor del Atlético de Madrid que se llama Plastarteche pero bueno es un nito para para seguidores y y es un poco la parte del podcast la tengo ahí cubierta con eso y y en cuanto a a libros pues pues yo recomendaría los clásicos los clásicos de la literatura ahí está todo porque luego a raíz de de todos esos libros que nos hemos ido leyendo pues instituto durante los estudios ves que todo lo que va pasando en la vida o lo que va surgiendo no es más que una adaptación de los tiempos actuales a pues al Lazarillo de Tormes a Don Quijote a a esa sabiduría de hace siglos que realmente es es la sabiduría el pozo ese que nos va dejando la cultura de la humanidad y pues para mí todos los clásicos Shakespeare y todo lo lo que puedas leer de de 1900 hacia atrás enriquece mucho sobre todo ahora también a las nuevas generaciones donde todo es es de otra manera es es más inmediato y es de un consumo más rápido así es bueno y ya para finalizar dinos por favor dónde podemos encontrarte tus redes sociales redes sociales de bulletin pues mira nuestro perfil de de Instagram es mercado de contenidos es como se llama nuestra sociedad aquí y la la página web nuestra es bulletin con guión medio bulletin punto es y y luego pues en Facebook Linkedin y Twitter somos pues bulletin también bulletin guión bajo es lo que nos va dejando ahí cada red social que todo parece que cualquier nombre está ya cogido pues vamos ahí bandeando bueno para todas las personas que quieran conocer más todos los links van a estar en la caja de descripción entonces pues ahí lo van a poder encontrar ahí van a estar la página ahí va a estar pues todo lo que nos recló la página de YouTube que nos recomendó Jorge y pues toda la información que necesiten ahí están en la caja de descripción Jorge ahora sí muchísimas muchísimas gracias y para despedirte ¿qué quisieras decirle a la comunidad? nada que ellos son los que generan el valor que tienen una capacidad de crear arte pero también de crear riqueza y crear mover la economía como nunca antes se había tenido y que lo único que tienen que hacer es creérselo y saber que lo que ellos pintan tiene mucho valor y lo que ellos dibujan vale muchísimo entonces siempre hay alguien al otro lado dispuesto a comprar y a consumir el arte que tiene talento y el arte que es bueno ok bueno muchísimas gracias hasta luego gracias gracias bueno artistas muchísimas gracias por haber escuchado este episodio número 15 de Drogue Talks de verdad que me encanta tener estos nuevos invitados cada vez tenemos invitados de mayor calidad invitados internacionales hemos tenido gente de Venezuela hemos tenido últimamente invitados de México y hoy tenemos un invitado que está del otro lado del continente un invitado directamente desde Madrid una persona emprendedora que ha dedicado su vida a este proyecto y que hoy nos expuso todo lo necesario todo lo que tenemos que saber sobre él para ver si este nos puede ayudar a crecer como artistas y a vender nuestro arte por internet entonces artista todo lo que quiera saber sobre este proyecto puede estar dentro de la caja de descripción y pues nada más espero te haya gustado espero hayas aprendido muchísimo en este podcast yo me despido junto con mi invitado y recuerda que hay que seguir practicando ti no todo lo que no todo lo que todo lo que importante es que